¡Let's go! Porque si de por sí la primera vez que vino con los pantalones angelicales en color azul resultó siendo una estafa Pues que será con estos nuevos pantalones angelicales en color rojo Pero así que vamos a gastar unos cuantos diamantes en este evento y ver hasta dónde llegamos Así que si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y que me ayudes activando la campanita y me regales un comentario ya que eso es de gran ayuda Así que entonces chicos ya está por acá el evento de torre angelical Así que vamos a gastar estos 1131 diamantes que tenemos por acá para ser exactos Tenemos 1000 diamantes así que vamos a ver qué sucede por acá Vamos a tratar de sacar pues a ver hasta dónde llegan Porque nosotros podemos decir que queremos todo esto pero sabemos cómo es Garena de que nos quiere estafar Y luego solo nos termina dando un token después de todo Pero pues vamos a ver si logramos conseguir estos pantalones angelicales Así que regálame tu like para que pues logre conseguirme esto Así que vamos a ver qué sucede Vamos a empezar a dar los giros por acá así que se va a venir el primer giro Esperemos que pues bueno la verdad es que mejor no esperemos nada Y vamos a ver qué sucede con este evento Así que se viene el primer giro vamos a darle en girar el primer giro Esperemos ok 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 la verdad es que siempre nos ilusiona al primer giro Y no es novedad como sabemos pero que será le giramos de 5 o le giramos de 1 Le damos 1 de 5 a ver si logramos sacar el primer token por acá Y lamentablemente no sucedió no salió ningún token Pero no pasa nada esto solo es el comienzo así que vamos a darle de 19 Y la verdad es que está muy estafador porque si ustedes se dan cuenta Por acá hubiera salido un token así que pues vamos a darle uno de uno mejor Para que pues ok 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 hasta ahorita salió el primer token Pero la verdad es que se estaba tardando porque ustedes saben Y ustedes conocen que cuando no es tan estafador sale a los primeros giros Sale es decir aunque desde el primer giro en 19 o el primer giro de 5 Te termina saliendo pero como ven acá no salió muy después Y sigue saliendo rellenos pero vamos a ver que sale por acá Esperemos sacar el segundo ok 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 chicos hasta ahora como que pues está bien Va pues no tan bien pero pues va algo no así que ya tenemos el segundo token Por acá el token esqueleto de ángel a ver que sucede ya tenemos el segundo Nos faltan 3 tokens a ver si logramos conseguir con estos 1000 diamantes Estos 5 tokens y nos llevamos los pantalones angelicales o igual Vamos a ver que sucede no Ya tenemos esta gorrita antes pero pues ni modos ni modos a seguir dándole A dar otro giro por acá y pues la verdad es que no sale nada bueno No sale nada bueno no sale puro relleno la verdad es que sabemos que en este tipo de eventos Se gasta demasiado bueno siempre y cuando tú pues te dejes llevar con este evento Pero si eres de las personas que prefiere dar un límite y decir no sabes que hasta acá ya no salió Ni modos no se puede pues la verdad es que déjame decirte que pues es lo mejor Porque si te dejas llevar no ves como se va gastando tus diamantes Porque por ejemplo yo en el evento anterior donde salió los pantalones angelicales los azules Pues yo gasté casi 6000 diamantes y no me llevé los pantalones Y pues la verdad es que si fue una tremenda estafa pero esperemos que con esto mínimo nos llevemos pues algo de este evento Por lo menos pues ver hasta donde llega estos 1000 diamantes Y ya de ahí pues quizás esperar un poquito para poder recargar quizás otros 1000 O bueno no sabemos que sucederá porque ahora tenemos 799 diamantes Y no ha salido el tercer token porque siento que este evento ya se bubió Porque si fuera ya hubiera salido el tercer token Pero creo que es mejor reiniciar el juego Vamos a reiniciar el juego después de este giro porque la verdad no me está gustando Esto no pinta nada bien Así que ya regresamos después de reiniciar el juego a ver qué sucede Y pues no nada si he bubiado el evento No es que sabemos que este tipo de eventos se viene muy bubiado Se viene muy estafador porque sabemos que Garena con estos eventos Sabe que todos nosotros queremos este pantalón Ya que pues todos los jugadores quieren esto Y Garena dice no sabes que si quieres pues tendrás que recargar muchos diamantes Para llevártelo a tu cuenta Pero sabemos que eso es muy difícil La verdad se necesita mucha suerte Pero como ustedes ven solo nos ha dado 2 tokens Y ya solo nos quedan 600 diamantes La verdad es que si empieza un poco a preocupar Porque sé que muchos de ustedes solo tienen la posibilidad de recargar 1000 diamantes O quizás 1500 Pero pues ven que por acá le giran Y ven que no sale y entran y se decepcionan Porque ven que no sale y la verdad es que es feo Porque sabes que cuando le metiste no puedes pues pedir un reembolso Sino que si pides un reembolso Automáticamente estarás dañando tu cuenta Pero sabemos que por acá lo feo de acá Es que cuando ves que ya no te queda diamantes Empiezas a frustrarte Y la verdad es que es feo Por eso lo que les recomiendo por acá Es que pongan un límite Antes de gastar por ejemplo No sé un ejemplo Si ustedes dicen No sabes que es que yo solo voy a gastar 3000 diamantes En este evento Pues hasta ahí no te dejes llevar Porque si te dejas llevar No sabes hasta cuando vas a parar Y seguirás, seguirás, seguirás Y la verdad es que es muy feo Por eso lo que les recomiendo Es que pongan un límite Pues bueno Hasta ahorita salió el tercer token Ya pues muy después Pues se tardó demasiado La verdad Que les puedo decir Chicos Si ustedes están viendo Que este evento es estafador Así que para las personas Que recargan en este evento Tengan mucho cuidado Porque como ven Le estoy recargando 1000 diamantes Ya gasté casi pues 700 diamantes Pero aún así Vamos en el tercer token Y la verdad es que siento Que hasta ahí quedará Porque si ustedes ven Por más que le gire Por más que le giro Solo sale rellenos No sale el token Ni sale el pantalón Ni porque se acercan Ni un tantito La verdad es que sabemos Que este evento Siempre ha sido así Y ustedes saben Ustedes conocen Que este evento De las torres Siempre ha sido estafador Pero vamos a ver Hasta donde quedamos Con estos giros A ver que sucede Por acá Nos sacamos este emote Del pantera Porque no lo teníamos Pero bueno Lo mandamos al inventario Para que así No pase nada Para que mínimo Nos llevemos Algo de estos Diamantes Que estamos gastando En este evento Así que vamos a darle Otro giro de 5 Esperemos que salga Un cuarto token Pero pues Como ven Como ven Solo nos termina saliendo Relleno Y ya Solo nos quedan 249 diamantes Vamos a seguir girando Esperemos que Pues no suceda Algo bueno Uy chicos 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 No Chicos No La verdad es que La verdad es que Si me engañó Me engañó Porque yo pensé que Salieron los pantalones Aunque la verdad No lo vi No vi como salió esto Pero pues Fue Pues si me engañó No yo pensé que eran Los pantalones Pero bueno La verdad es que Esto ya teníamos No sé porque Al primer Cuando salió la primera vez No dijo felicidades Y ahora si dice Cuando ya Lo hemos enviado Al inventario Anteriormente Pero pues bueno Chicos Como ven Se están gastando Mis diamantes Ya quedan muy poquitos Ya solo me quedan Esto Los de la mochila Y unos giros Más Pues unos 3 giros Más Para darle de un giro Pero como ven No sale El cuarto token La verdad es que Sabemos que también El cuarto y el quinto token Es donde se pone difícil La cosa Así que pues Queremos Pues quiero pensar Que al menos saldrá Uno Pero como ven Ya no salió Ya solo nos saldrá Para 3 giros A ver que sucede Por acá No salió Solo nos dieron Otro fragmento A ver Vamos a darle Otro giro Esperemos que salga bueno Algo bueno Pero no No sale No sale chicos La verdad es que Es feo La verdad es muy feo Que estés gastando En este evento Y el problema Es que hay personas Que le siguen Y aún así No paran Pero pues La verdad es que Lo que les recomiendo Por acá es que Pongan un límite Y no se dejen Llevar por el juego Que no los controle El juego Y pues como ven Ok chicos Por poco Y sale Pero no más No después de tanto No nos quieren dar El cuarto token Yo creo que pues Hasta acá la dejamos Yo pienso que Con unos 1500 O 2000 diamantes Pues ya Nos podremos llevar La skin del Skyter Pues el blanco No del quinto token Porque los pantalones Angelicales Si Si Será muy estafador Para poder conseguirlo Como pues Ve Como ustedes vieron Ni se acercó Tantito Para poder conseguir El pantalón Angelical rojo Así que Esto tardará mucho Es muy estafador Así que pues Cuiden su cuenta Y no malgasten Sus diamantes Así que espero Les haya gustado Y no olvides Suscribirte Si aún no lo